Alvarenga, no, por suerte viene Gifrey primero, Alvarenga que la jugó contra el otro costado para Gelaber, engancha, está, gol de San Martín, gol de San Martín, gol de San Martín, Gelaber, Alvarenga entró por la izquierda, llegó a toda velocidad Gifrey, enganchó Gifrey, fue a cargarle 150 pesos al celular, Alvarenga se la dio a Gelaber que entraba solo por la derecha, enganchó ante la marca de Alexis Martinaria y la tiró suave contra el medio de la pelota, se metió contra el fondo del arco, Gifrey no se pierde 1 a 0, y si me preguntás, la verdad que esto lo hizo 1 a 0, pero no es la primera vez que no llega San Martín, ya lo habíamos dicho hoy, y también si me preguntaste, tengo que decir, cuando va a terminar el primer tiempo, ahí está Pérez levantando, llevándose el brazo, llevándose el silbato a la boca y señalando la mitad de la cancha, y diciendo que terminó el primer tiempo aquí en el templo, un primer tiempo que Gimnasia fue un desastre, un desastre por donde se lo mire, Gimnasia fue un desastre, como lo viene siendo, este es el octavo, y no me quiero ir para atrás, no me quiero ir para atrás, de 8 jugó 1 y medio bien, de 8 no, de 7 y medio, jugó 1 y medio bien y 6 mal, y sigue siendo un desastre, partido tras partido, partido tras partido, partido tras partido, partido tras partido, una defensa que es un tembladeral, un tembladeral, el arquero, que tenemos un gran arquero, no puede hacer todo él, tiene una defensa realmente que lo regala en cada ataque rival, que no son muchos tampoco, porque el rival tampoco, porque el rival tampoco es un rival de fuste, de jerarquía, eh, a ver si nos vamos a creer que San Martín de San Juan es la naranja mecánica, pero no, por favor, o el Brasil del 70, acá, pero no, 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 entonces, Gimnasia es un desastre, y hay que decir las cosas como son, Gimnasia es un desastre, clarito y concreto, corta la bocha, Gimnasia es un desastre, en todo sentido, no tiene una idea de juego, no tiene por momentos tampoco actitud, no, este, tiene el temple que tiene que tener, no puede hacer 3 pases seguidos, no mete un centro como la gente, no defiende bien, Gimnasia es un desastre, terminó el primer tiempo aquí en el templo, caemos, derrotados 1 a 0 con San Martín y San Juan. Ahora, eh, fíjate vos que... Se va a venir de la izquierda, el tiro de esquina, va a caer contra la Gimnasia, viene el centro cerrado, ¡oh! Gol en contra de Gimnasia, vos podés creer, lo único que faltaba era, que de todas maneras si Gimnasia no la metía dentro era gol, porque cabeció muy bien el San Juanino, San Martín de San Juan, metiendo un baldazo de agua helada aquí en el templo, ante un Gimnasia, que juega mal, que es un desastre, que encima no tiene respuesta anímica, ¿eh? Para los que dicen que... El técnico actual que tiene Gimnasia lo hace correr y meter, correr y meter, correr y meter, yo no lo veo correr y meter a Gimnasia en todos los partidos, a veces, alguna que otra vez lo he visto correr y meter. Hoy Gimnasia no juega, ni corre, ni mete, ni nada, hasta el momento, qué sé yo, capaz que en los 32 minutos que quedan, Gimnasia se transforma y cambia todo, pero hasta el momento Gimnasia se arrastra por la cancha y ahora pierde 2 a 0, profe. Ninguna duda que Gimnasia va a quedar derrotado con San Martín, pide la pelota, si no me equivoco, Ariel Penel señala la mitad de la cancha y dice que terminó el partido en el templo, un desastre bien la gente, reprobando esta actuación lamentable de Gimnasia, lamentable, sin fútbol, sin idea, sin reacción, sin vergüenza, sin convicción, entregado de Gimnasia arrastrándose por la cancha, metiendo un cambio para que entre el jugador a un gol en contra y se vaya lesionado a los 5 minutos. Realmente una tarde negra aquí en el templo, en la que Gimnasia en ningún momento estuvo a la altura de la circunstancia y de lo que supuestamente ellos mismos dicen que es una final, ahora seguramente van a hablar, van a dar excusa. Y todo ese tipo de cosas que ya sabemos que a nosotros nos importan 3 pelotas porque por eso no hablamos, no hacemos nota, no vamos a los vestuarios, no vamos a San Siachica, nos importa un carajo. Lo que tengan bien la gente, reprobando, por fin, reprobando, como corresponde a un hincha que realmente quiere la camiseta de su club y no a los jugadores ni a los empleados que se llevan mucha plata por defenderla tan desastrosamente como esta tarde, el templo reprueba esta actuación desastrosa de Gimnasia, vergonzante, aquí perdiendo de local con San Martín de San Juan en un partido que era importante, sin ateruante, sin ninguna excusa, con una demostración de que falta laburo, de que no hay una idea, de que no hay convicción. Para los que dicen que Gimnasia corre y mete, las pelotas corre y mete, en algún que otro momento debe correr y meter, hoy Gimnasia no reaccionó nunca, ni después del primer gol, ni después del segundo gol, en ningún momento reaccionó Gimnasia y fue derrotado con justicia por San Martín de San Juan, que todo el mundo subestimaba y vino al bosque y sin esforzarse mucho tampoco, nos terminó ganando 2 a 0, Gimnasia tiene que laburar muchísimo, es mucho lo que gasta Gimnasia en el fútbol como para hacer estas presentaciones y sobre todo acá en el templo. Terminó el partido, profe, Gimnasia defraudó a su gente, nos defraudó a todos y se fue derrotado 2 a 0 con San Martín de San Juan. Presentó el relato de Roberto Raimundi en el fútbol para todo el pueblo gimnasista. ¡Gimnasia!